Lo ha dicho ante ustedes, al salir, que ella no ha sido quien ha brindado o ha manifestado las declaraciones informativas, que no ha verificado los domicilios. Ella solamente, su función ha sido que el señor después de la vacación ha procedido a ir, le ha aperturado el libro correspondiente y bajo el libro correspondiente, este ciudadano ha ido a firmar todo el tiempo. La trabajadora social del juzgado es acusada por no haber emitido cada tres meses informes sobre Choqueflores en el marco de sus funciones. Por su parte, Mónica Irusta, abogada de la acusada, indica que están a la espera de la imputación formal, ya que su cliente se presentó a declarar en calidad de testigo, sin embargo, se procedió a su aprehensión en su fuente laboral. Este también ha sido el caso de mi defendida, se ha apelado a la resolución, estamos esperando día y hora de apelación para ver y que los señores vocales, tribunal de Alzada, manifiesten lo que en derecho corresponde.